Comenzamos a disfrutar de un nuevo partido de la decimosegunda fecha La gente, ahí está la previa Y la formación de Chicago El local lo hizo con Máximo Chen Ricardo Barbona, Sebastián Maglioni Marcos Villa, Diego Fola, José Sánchez Diego García, Ismael Ortiz, Sebastián Cantero Matías Martínez y José Martínez Por su parte, Defensor de la Costa Lo hizo con Gastón Franco Marcos Pernicic, Víctor Vargas Leandro Villarreal, Víctor Velasque Damián Pernicic, Kiros, Samer, Berti, Espinosa y Rafim Los once de Iván Benica Los dirigidos por Chicago David Maglioni La presentación y vemos el primer tiempo Ponticel y Hermanos SRL Porque creemos en la fuerza de la región Le proveemos todo en productos metalúrgicos Con excelentes precios Muy buena atención y entrega inmediata Ponticel y Hermanos Calle 15, número 1367, Avellaneda La terna arbitral, Lescano, Moschen y Lugo Y el partido en marcha Partido importante Penúltima fecha del torneo clausura Ya se están definiendo los que van a jugar el Petit de 8 Sí señor, la primera era para Chicago Un Chicago que había perdido la última presentación de local Un invisto que lo venía teniendo muy pero muy bien José Martínez y el tiro libre que pasaba cerca Y está para la costa Para la costa Espinosa No puede rematar bien el cierre del defensor de Chicago Otra más para la costa Van a ver Qué partido raro Qué partido raro que vimos en el bosque En el club Banco Nación Donde hace las dos veces local Chicago Y llegaba el gol Llegaba el gol de Víctor Verdo Velasque Sí señor Buena combinación, buena jugada Entre Víctor Vargas Y lo cierto es que El centro de Vargas La había tocado ante Rafim Y por atrás Sin que nadie lo viera El trono Víctor Verdo Velasque Ganaba la costa 1 a 0 Y Se ponía con muy buenos puntos Para estar en zona de clasificación Y aparte tener Ventaja deportiva Festejaba la costa Pero Chicago Chicago de local Tenía que al menos empatar José José Martínez Esto no José Lo tuyo es la habilidad Lo tuyo es el buen juego Pero A veces a José Se le sale la cadena Un codazo que llegó a destino El que lo recibió fue Marcos Frensic Que Terminó con la nariz Ensangrentada Y la costa La costa Cuántas Cuántas situaciones Desaprovecha por partido La costa Emanuel Rafin Se lo perdía Y Chicago Chicago con empuje Con garra Y amor propio Llegaba Tal arco de Gastón Franco Gastón que Iba a ser Protagonista De la tarde Cuántos jugadores Tres jugadores En el suelo De la costa Habían caído Su montón Pina fuerte Primero Pina Otra vez fuerte Pina Resultado Amarilla para Pina Ortiz El primer tiempo Que seguía Con Fola Como Armador Y Diego García Que tenía esta chance Y la desperdiciaba Y otra más Para Chicago Fola Con categoría Fola Que le Tira Y la defensa De la costa Que Había Sacado El peligro Esta fue Clara Clarísima Clarísima Para la gente De Chicago El córner Lo tenía Chicago Lo tenía Lo quería empatar Lo quería empatar Estaba al caer El gol De la gente Del bosque Mirá esta Mirá esta Mirá esta Tonga Tonga Franco Bien abajo Evitaba el empate Pero Chicago Iba Che Y la costa Y la costa Que pasaba con la costa Lo estaban encajonando Y de tanto Tanto ir Tanto ir Llegaba El empate Si señor Ahí está Diego García Sebastián Y Sebastián Canteros Otra vez Se convirtió En el salvador De Chicago Si señor Porque llegaba Llegaba el empate A muy poco A muy poco del final Osho González El profesor Del paraje El 29 Festejaba Con su Chicago Querido Darío también No había Tiempo Para más Esta fue Clara También para la costa Otra más Otra más Se terminaba El primer Tiempo Con Mundo Deportivo La Casa de Deportes En Avellaneda Presentamos El segundo Tiempo Para cada Actividad Lo que vos Necesitas Lo tiene Mundo Deportivo Indumentaria Para todas Las edades Artículos Y accesorios En general Mundo Deportivo San Martín 162 Teléfono 482 556 A Villa Y la gente De Chicago Trabajando Haciendo un buen Servicio Para la Concurrencia Que se dio No da resultado El día sábado En Chicago No es El gran Acompañamiento Que tiene Chicago Los días sábado Con respecto A los días domingo Y el segundo Tiempo En marcha Y van a ver Que raro Que fue El segundo Tiempo Por todo Por la circunstancia Que se dieron Porque la costa La costa Llegaba Llegaba Javier Berti Pichiverti No podía Y acá Pedían Algunos Pedían un Corazo Pero me parece Que fue un poco Más Impudencia Del defensor Que No se cubrió Y fue la Intención Para mí Esto sí Llegó Arcián Entró Duro Aleandro Villarreal Y la costa Que iba a tener Varias situaciones En varias situaciones Acá Espinosa Tiraba al centro No llegaba Nadie Y va a llegar El segundo El segundo gol Mirá Otra vez El cuarto gol Marcos Plenicic De cabeza Ponía La costa Dos Chicago Uno Triunfo La costa Parcial Con el gol De cabeza De Sebastián De Marcos De Marcos Plenicic Que le daba La victoria parcial Y van a ver Y cuenten Y cuenten Las situaciones Que tuvo la costa Mirá esta Mirá esta Yo lo hago Emma Yo lo hago Emma Rafin Perdió una Clara Van a ver Esta Mirá otra vez Emma Rafin Que se escapa Y Pichi 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 Javier Berti La segunda Que pierde Ganaba dos a uno Y seguía perdiendo Situaciones La costa Otra más Otra más Emma Rafin Por arriba Otra más Clarísima Tres Tremendas Claras Situaciones La cuarta La cuarta Otra vez Emma Rafin Vio no Como podía haber sido Resultado hasta ahí Y El técnico de Chicago Decía Hasta Monsalorno Y Iván Benica Decía Y yo alguna Metía De todas esas Lo cierto Es que Dale 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 Ganaba Ganaba La costa Y perdía Situaciones Claras Y esta Pasó lejos Pasó lejos Pero va a llegar Esta situación Para mí Para mí Es más Para mí Hay falta De penales Esta situación Para mí Es penal No cobrada Sigue la situación Y acá Si Es falta Es falta Nada que discutir Es falta Pero para mí Había penal antes Y de esta falta Va a venir Va a venir Tonga Tonga Querido Se escapó A Tonga Y Dalío Cantero Llegaba Al empate Vieron Lo que no hace Sin el otro arco Se escapó A Tonga Ahí está Se le escapa A Tonga Y llegaba Al empate De Chicago Y el partido Tonga Y el empate Sebastián Maglioni Metió la última bocha Dentro del área Ahí estaba Pina Ortiz Que la había parado Dalío Cantero Que remató Tonga Y el rebote Algarabía Locura Y la clasificación Para el petit Torneo final De Chicago Sufrimiento Sufrimiento Y el equipo Que está siempre Con eso De sufrir Y sufrir Lo cierto Es que Una victoria Intensada Hasta los Últimos minutos Del partido Porque Chicago Estaba regalado Estaba para el cachetazo Pero la costada Acosta Nunca lo definió Y Se terminó Se terminó Ganó Chicago Está en el petit Festeja Chicago Festeja David Maglioni Excelente El trabajo Del técnico De Chicago Final Final Final